...señores, de Persino, acá, cámara 2, el primero que va a salir a despoticar, acuérdense, porque esto ya lo he visto durante unos 53 años, no tengo esos años, pero por ahí... Y ni vas a llegar tampoco. La década de los 90... Pues sí, ni vas a llegar si te ha desmayado la otra vez. La década de los 90, escuché a un narrador, no voy a decir su nombre, que cuando Reynoso estaba escuchando el lindo Nacional del Chile, dijo... No voy a imitarlo, este no puede ser el capitán de la selección. ¿Cuándo? Ya tengo ese audio, gracias a la gente de... ¡Eeeeh! ¡Ovación! No puede, no puede, no puede ser el capitán de la selección. A ver, tráelo mañana. ¿Toy diciendo vos? Tráelo mañana. ¿Toy diciendo vos? No, tráelo mañana. ¿Toy diciendo vos? Tráelo mañana. ¿Toy diciendo vos? ¿Por qué se hace cargo? ¿Por qué se hace cargo? Por tu mediocridad. Yo no estoy diciendo vos. Son ceras que inventas. Yo no estoy diciendo vos. ¡Bum! Yo no estoy diciendo vos. Así como dijiste que tu carnet de entrenador. Yo no estoy diciendo vos. ¿Cuándo? ¿Dónde está el carnet de entrenador? Yo no estoy diciendo vos. Hace cinco años con la misma. Yo no estoy diciendo vos. Se hace cargo. Se hace cargo. El carnet dice que muestre. El que se mete con mua. Sí. Pero muestre el carnet. Le doy cuacuá. Pero el carnet, a ver. Le dice que trae ese carnet, Sandro. ¿Dónde está el carnet primero? El que se mete con mua. Sí. Le doy cuacuá. ¿Ustedes me entienden? Interprétenlo. Correcto. Mañana ve, trae tu cartón. Cierro mic. No, trae. En quince minutos, René. Trae tu cartón. Trae el carnet, dice mañana. Cierro mic. Oye, yo te cuento que justamente. Total que ese partido. Total que Jimmy Santi ahora está como loco. Tío, no sé qué es sin argumentos. Tío, está perdiendo la batalla entonces. El que me encuentra, sea quien sea, le voy a contestar. A mí no. No, pero déjalo a él que hable. No puede. Tú te metes, ching. No, pero ¿qué te metes tú? Pero ¿por qué te metes tú? Yo no me he metido, me han nombrado usted. No, pero tú te has metido. Sí, sí. Por eso yo me acuerdo de Chin Chin. Nada más. Yo me acuerdo de Chin Chin, el dulce. M&M's también. ¿No? El níker. Que no tiene, además no tiene nada que ver. No tiene nada más. Hershey's. Nada tiene que ver contigo. No, pero yo no sé por qué. Yo también, ¿no? Mamá, yo güey. Te va a mandar, te va a mandar con camisama o no seas abusivo. Oye, te deja. Oye, no, yo les cuento pues.